¡Hola! Bienvenido a Jugando con las Profesiones. ¿Sabes qué quieres ser cuando seas grande? Yo quisiera ser... ¡Bombero! ¡No! ¡Doctor! Tal vez pintor. Me gusta pintar. ¡Ja, ja, ja! En este juego podemos hacer de todo. ¡Vamos, juguemos! ¡Será buenísimo! ¡Es muy fácil! Escoge si eres niño o niña. Ahora, ¿qué te gustaría hacer cuando crezcas? Presiona sobre la profesión que quieres jugar. ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar! El objetivo del juego es vestir a tu padre o a tu madre. Selecciona primero a quién quieres vestir. Haz clic en la parte del cuerpo que quieres vestir y luego sobre el dibujo de la prenda. Cuando finalices, puedes ingresar el nombre de tu padre o tu madre y la profesión que hace para sacarle una fotografía. El objetivo del juego es vestir a tu madre. El objetivo del juego es vestir a tu madre. El objetivo del juego es vestir a tu madre. Tu madre o tu madre y la profesora cuba de tu madre. ¡Suscríbete al juego! No, no, no. No, no, no. El objetivo del juego es vestir a tu madre. ¡Suscríbete al juego! El objetivo del juego es vestir a tu padre o a tu madre. Selecciona primero a... Ahora, ¿qué te gusta? ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar! ¿Te gustaría ser médica cuando crezcas? Las médicas curamos a las personas enfermas y utilizamos una bata blanca. Nuestro lugar de trabajo son los hospitales y las clínicas. Estudiamos el cuerpo humano en la universidad. Nos especializamos en una parte del cuerpo humano. Utiliza el mouse para seleccionar un órgano y colocarlo en el lugar correcto. Haz clic para tomar el órgano y vuelve a hacer clic para dejarlo en su lugar correspondiente. Intenta no tocar los bordes de cada orificio cuando dejes el órgano. Ten cuidado, tocaste el borde. Controla tu pulso y vuelve a intentarlo. ¡Muy bien hecho! Has podido completar el juego. Ahora, ¡muy bien! ¡Vamos a jugar! ¿Te gustaría ser pintora cuando crezcas? Las pintoras realizamos grandes obras de arte utilizando diferentes técnicas. Para no mancharnos y pintar cómodamente, utilizamos delantales especiales. Nuestro lugar de trabajo se encuentra en los talleres de arte. Para poder ser una buena pintora, hay que estudiar pintura y tener mucho talento y creatividad. Juego de pintura Juego de pintura Debes utilizar los colores correctos para pintar esta obra de arte. Haz clic sobre el color que quieres seleccionar y otro clic sobre el dibujo para colorearlo. Utiliza la imagen de referencia para copiar los colores en cada lugar. ¡Gracias! 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 Excelente, has terminado la obra de arte. Ahora, ¡muy bien! ¡Vamos a jugar! ¿Te gustaría hacer... ...juego de pintura? ¡Excelente! Has terminado la obra de arte. Ahora, ¡muy bien! ¡Vamos a jugar! ¿Te gustaría hacer... ...juego de pintura? ¡Vamos a jugar! 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 bailarina cuando crezcas, las bailarinas actuamos en diferentes teatros. Para bailar, utilizamos vestidos especiales. Aprendiendo diferentes técnicas y estilos de baile, nos convertimos en mejores bailarinas. Lo que hacemos es un auténtico arte. Para poder ser bailarina, hay que estudiar danza y preparar el cuerpo físicamente para los pasos más difíciles. Juego de bailar con ritmo Muy bien hecho. Has podido completar el juego. Ahora... ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar! ¿Te gustaría ser una policía cuando crezcas? Las policías combatimos el crimen y ofrecemos seguridad a las personas. Nuestra vestimenta consiste en uniformes con equipos y armas especiales. Algunas trabajamos en las calles y otras en las estaciones de policía. Para ser una policía hay que estudiar en academias especiales y someterse a muchas pruebas. La honestidad, inteligencia y capacidad física son las principales cualidades de una buena policía. Juego de perse... Juego de perse... y Gracias por ver el video. 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 ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Has apagado una llama! Sigue con las demás para extinguir por completo el incendio. ¡Muy bien hecho! ¡Has podido completar el juego! Ahora, ¿qué te gustaría hacer cuando crezcas? ¡Presiona sobre la profesión que quieres jugar! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.